¿Cómo andás, Cristina Pérez? Ella también te abraza como yo, todas te abrazamos. Todas me quieren. Soy el tío Babi. Yo financio. Sugar Babi. ¿Qué haces, Cris Pérez? ¿Viste el debate ayer? Sí, vi parte, parte, no todo, pero sí, sí lo vi. ¿Opinás como yo que cuando dijo esta mujer, cómo se llama? Miriam Bregman, estás hablando de... No, hoy dijiste que era igual a mí. ¿Qué pasa hoy en tu cabeza? ¿Dónde está? No pegás una, ¿eh? No, vos dijiste que Rossi estaba más cercano a Miriam Bregman. No, la mujer que hizo el debate hoy, ¿cómo se llama? Victoria Charbel. Bueno, cuando dijo, nosotros te ganamos con el 60%, tenemos más, dos tercios, no, un tercio. Y nosotros se lo cambiamos. Claro, los dos hacen la cuenta, él estuvo rápido en contestarle, no, si ustedes sacaron 30, un 70 no los votó. Es verdad. Lo que pasa es que ella hace una cuenta de acuerdo a la orientación del voto, porque el 54, el 60 que ella dice es un voto que es anti kirchnerista. Sí, pero la verdad que no, no es así, porque no tenía nada que ver el voto de Milley con el voto de Macri. Después que se hayan juntado, los discursos eran muy diferentes. Pero es un voto anti kirchnerista. No creo. Yo creo que el voto anti kirchnerismo fue el de Macri. El de Milley era mileísta. No, 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 el de juntos, pero es un voto que no fue al kirchnerismo, eso digo. Sí, puede ser al kirchnerismo. Bueno, no sé. De hecho, vos tenés, es muy interesante, yo el otro día comentaba un informe, donde tenés que la fuga de votos de la paso a la primera vuelta, Massa, digamos, ningún voto de Milley se fue a Massa. Sí. Ningún voto de Patricia se fue a Massa. Qué vergüenza que todavía los tipos de las escuchas están en los cargos. Guau, qué razón que tenés, Babi. Qué vergüenza, Cristina. Qué razón que tenés, Babi. Es un hecho mundial este, y los tipos siguen como si nada, pero no hay justicia en la Argentina. No está en cualquier cargo. Viste que yo ya te dije que no hubo ninguna renuncia. No está en cualquier cargo. Y no solo eso, no se presentó a la justicia a ponerse a disposición ni nada. ¿No van a seguir? ¿Vale expulsión, disputado de otra clase? La coalición cívica pide la expulsión. Mirá, yo creo que estamos, incluso en algún momento, el fiscal va a pedir también el desafuero. El fiscal policista en algún momento va a pedir el desafuero. Ayer viste como Rosy zafó, ¿no? Bueno, la justicia. La realidad es que es un escándalo en sí mismo que no se haya presentado ante la justicia a ponerse a disposición y que no salga de su cargo. Ayer me llamó un amigo de Francia y me decía, ¿es verdad? Es un desastre. Digo, sí, pero ¿qué? ¿Escucharon a un juez? Me dijo. ¡No! A todos. Hay dos mil y parece que hay dos mil más. Decirles el gran hermano. Sí. Los escucharon a todos, les digo. La gran hermano. No puede ser. Y siguen en el cargo. Y hoy salieron nuevos nombres. Sí. Y Hugo Alconada publicó una nota sobre los elementos, las aplicaciones y los programas, los software que utilizaba. Software a los que tienen acceso gobiernos. O sea, manejaba con material que lo sacás seguramente de recursos que tiene la propia AFI para usarlos en forma ilegal. Yo te voy a dar, te voy a dar, hoy voy a recibir más información, pero te voy a dar un dato para que tengas en cuenta para más adelante si se investiga, si no queda ganada. Sí. Esto se financia con mucha plata, ¿no? Sí. Dubái, Rusia, Venezuela. Hay tipos que van a recaudar a Dubái, Rusia, Venezuela. Todo el equipamiento, todo financiado por algunos países. Los mayores devotos de los servicios de inteligencia para indagar en lo más privado, en la vida privadísima, son los rusos y los chinos. Hoy China tiene desarrollado un sistema de premios y castigos y de aislamiento social para las personas que menos se demuestran proclives al régimen. Incluso el otro día alguien contaba que el sistema a las mismas personas les detecta a los que no cumplen tanto, entonces los tienen que aislar socialmente. Mirá lo que te estoy diciendo. Cuando alguien dice quién es, de dónde viene la plata para financiar todo esto, los medios, todo, busquen los servicios de inteligencia. Y las amistades de la señora, Babi. A ver, no es ningún secreto. ¿No sabrá policía esto que tiene que ir por ahí? Por supuesto, sí, esta información. A ver, la información que seguramente obtiene Alconada, que es un periodista besado, seguramente es información que ha indagado en la causa. La verdad está saliendo la letrina de la inteligencia, bueno, de la inteligencia clandestina. ¿Cuántos Sancheta hay? Muchos. Y ¿sabés una cosa? También... Porque es un eslabón finito. Ayer me pasaron datos de ellos, gente de ellos, que vendían información para secuestro, para entraderas a casa, para robo. ¿Qué? Porque después están también en esa araña todas las patitas, los que les unen la información. Los que se llaman topo, ¿no? Bueno, los empleados de estos, que la han preso, te vendían a los chorros. Santo Dios. Dice, ¿querés hacer una casa en Pompeya? Tomá, acá tenés la casa. ¿Querés? Tal día no están. Se van de tal día a tal día, no hay nadie que... Pero vos qué duda tenés, Babi, de que el hecho de haber puesto un hombre de ella, que es Castañeto, en la FIP, no está... Y el Conor Rodríguez en la FIP, un chico que viene de manejar los medios de Kicillof y la pauta de Buenos Aires a la FIP. No creo que tenga experiencia tributaria en su vida. La FIP, ¿cómo la usa este gobierno? La ha usado varias veces como una policía financiera, una gestapo tributaria. Perdón, la policía también, ¿eh? No es de ahora. Lo de la FIP no es de ahora. No, por supuesto que no. La han usado en otras épocas. Por supuesto que no. Entonces ellos, información que está protegida por la ley, el secreto fiscal, varias veces lo han violado. ¿Cuánto se murió en Lima, en siete años? 2015. 2015. Hace seis... Mirá, con razón, desde ahí no se están escuchando. Hace seis años, conté, porque ahí me vinieron a ver. Gente de ellos. ¿Te acordás? Sí. Carmoné, estaba conmigo. Estábamos en otra radio. ¿Cómo liberaron la zona? ¿Quién la liberó? Sí. ¿Quiénes? Yo lo conté, no tengo pruebas. Conté lo que me había pasado. Bueno, a mí una alta fuente, una alta fuente, una fuente calificada, me dijo que había una, en el crimen de Nisman, había una mezcla de servicios de inteligencia iraníes con venezolanos con conexión local. Pero olvídate. Y te pregunto... Y la conexión local era de inteligencia y política. ¿Y sabes lo que me dijo? Es lo que me dijo esta fuente calificada. Te voy a contar, te voy a contar, tal cual me lo contaron, pero no tengo pruebas. Bueno, yo, Carmoné, él sabe que hace seis años lo conté al aire, nunca me llamó nadie, porque no tengo pruebas. Pero busquemos por ahí. Bernie, un payaso, no tiene nada que ver. Fue de, por en la jeta, no fein, Bernie, no tiene nada que ver. Bueno, uno de los... Sí, perdón. Déjame terminar. Perdón. Me dijo el tipo, busquen a Milani. La historia es así. Dicen, mucha ficción. A Nisman supuestamente los matan dos servicios de inteligencia iraníes, que eran amigos de Nisman. Te juro me duele el estómago. Escuchame bien. Que le vendían información afuera, en el exterior, a Nisman. Que se tenían que encontrar con Nisman ese día, para darle más información, para reforzar la causa, y Nisman liberó a Prefectura. Déjenlos pasar. No, porque vinieron... Que las cámaras no funcionaban, porque estaban los bulines de algunos políticos ahí. Amantes. Amantes. Que entraron, estuvo liberado ese día, hay que averiguar, estuvo liberado el país ese día, que entraron desde Uruguay, clandestinamente. Es mentira lo que estoy contando. Me lo contó un servicio de inteligencia que dice que hay cinco backups de la causa, que nunca se publicó por medio de un nuevo atentado de Irán. Que lo mataron con un arma electromagnética iraní, que existe, googleala, que es el pentotal ese que le encontraron en las venas, que hace un orificio de 8 milímetros, pero que además nadie se suicida de dos tiros, por eso con el primer tiro de la pistola 22 de Lago Marcino, sangró por lo menos ocho horas, porque fue una muerte calificada sangrienta y dolorosa. Como no moría, le aplastaron el tórax y cuando lo mataron afuera del baño y lo tiraron adentro del baño, cuando lo tiran adentro del baño se rompe el tabique de la nariz. Déjame terminar. Voy a ir dando los fundamentos, que los peritos obviaron porque estaba arreglado esto. Si a vos un tiro de 22 te hace un agujero y te morís en el acto, te cae una gota de sangre. Porque no seguís. Vos, tu marido es perito. Sí, 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 no seguís sangrando. Si tardás ocho horas es porque el corazón siguió bombeando sangre con el agujero ocho horas. Que no lo podían matar de dos tiros. Que la pistola necesitaba un calzón, necesitaba alguien que la ponga, porque ningún fiscal se mata con una pistola que no es de nadie. Tenía que tener una historia la pistola con la que se mata. Y ahí aparece en escena Lago Marcino. Lago Marcino da una conferencia de prensa a las 24 horas, que justamente lo patrocina Rusconi, que es abogado de Cristina. Donde él dice que la pistola la llevó envuelta en una gamusa con el cargador descartado y las balas en una cajita. Y Alberto le dijo que no sabía usarla, a pesar que Alberto tenía una idéntica en la casa de su madre en un altillo. A lo que Lago Marcino le dijo, yo te enseño a usarla. Y se la cargó. Cuando dije esto, Lago Marcino me dice, nunca estuvieron las huellas tuyas en la pistola. Sí, pero fíjate que las huellas mías estaban en la cafetera, pero no los mataron con una cafetera, los mataron con una Versa 22. Yo de arma sé. Dije, sí, pero mis huellas las pudieron haber borrado la sangre. Dije, no. Y del cassette con las balas, cuando vos cargas una pistola, haces así con las balas, y queda tu ADN en el casquillo. Lavaron todo hasta las balas. Entonces, Lago Marcino ahí no sabía mucho qué contestar. Por ahí no tiene nada que ver, porque lo usaron de pelotudo. Pero que lo usaron, lo usaron. Y que estuvo ahí metido, estuvo ahí metido. Es raro. Porque si vos te matás, yo voy preso. A las 24 horas por darte el arma. Te agrego dos elementos a lo que vos estás contando. Viste que este detenido, Ariel Zanqueta, es un ex policía de la Federal, que entre su formación tiene cursos de contrainteligencia, y que es un agente inorgánico de la AFI, que recibía órdenes, ayer se confirma, de actuales espías, actuales hombres de la AFI, pero que viene de la policía. Y entre lo que le encontraron hay un archivo de 12 páginas, que ya tiene el fiscal Tayano, que investiga la muerte de Nisman, donde aparecen algunos interrogantes. Y si es, entre esos interrogantes, es si hay una presunta conexión entre este Zanqueta y los custodios de Nisman de ese día. Porque vos estás hablando de un periodo de sangrado, de 8 horas. Pero acá uno de los interrogantes más importantes de la causa Nisman es porque los que lo cuidaban tardaron 10 horas en decidir llevar un cerrajero y entrar cuando no recibían respuesta del fiscal. Y te aclaro que... 10 horas tardaron. Los asesinos entraron por otra puerta. Pero no sé si me entendés. Vos sos custodio de alguien. Y el tipo no te contesta, no te contesta, no te contesta. Pero no me saqué de ahí. Los asesinos entraron por una puerta de servicio que tiene el departamento. No entraron por la entrada principal. Y pregunto, ¿qué pasó con la computadora de Nisman? Bueno, sigo. Ahí hay toda una historia de cómo eventualmente se borraron algunos datos. Claro. En este archivo de Zanqueta, entre la información sobre la causa Nisman, que hay menciones de aparatos borrados. No se sabe qué es, porque lo tiene que ver, lo tiene que analizar el fiscal tallano. Bueno, y te sumo una cosa más. Esto que vos decís, vos dijiste la zona liberada. Estas 10 horas que los custodios no actúan, son la zona liberada. Claro. ¿Me entendés? Claro. Esta es la zona liberada. Y ayer dio otro dato. ¿Es verdad que apareció una mujer quemada enfrente? ¿Te acordás? ¿Nunca se supo? Nunca se supo que era un desaparecido en democracia. Nunca. Una mujer, nunca tuvieron... Había quedado la pantorrilla libre. ¿Por qué no se adició en el ADN de la pantorrilla? Nada, quedó ahí. Bueno, te cuento algo más. Cuando Lago Marcino hace la conferencia de prensa, no la hace para explicar su verdad. La hace para liberarse del delito de deportación ilegal. Por eso explica cómo el Renate dice que tiene que llevar un arma. Sí, parada. Desarmada. Claro. Con las balas lejos del arma. Entonces, eso que él hace para despegar del otro, es lo que yo estoy investigando hace siete años, de si vos le llevaste la pistola, la armaste, la cargaste porque no estaba tu ADN en la pistola. Porque lavaron el arma. ¿Vos sabés que ayer Héctor Gambini en Clarina hace una nota? Por favor, búscala, porque es impresionante. Sobre que él tiene más información. Para mí es el mejor de los que investigó este tema, Gambini. Seguro. Es impresionante. Y él agrega un dato fundamental sobre Lago Marcino, porque Lago Marcino dice que Nisman lo llama. Sí. Y lo que tiene de acuerdo a la evidencia de la causa aprobado el fiscal, y que ayer lo pone Gambini, es que él lo contacta a Lago Marcino primero a Nisman. Te digo por qué, por el Moro. ¿Entendés? El Moro es un hombre destiuso, amigo mío, que se lo presenta a Alberto para que le maneje las computadoras. A Lago Marcino. A Lago Marcino. El día que Lago Marcino se iba a encontrar conmigo en Tabac, un día de lluvia, ¿verdad? Sí. Aparece el Moro. Estaba sentado en Tabac, aparece el Moro. Lago Marcino dice que él no es agente de inteligencia. Gambini lo llama un inorgánico. ¿Sabés quién es Moro? Moro es el que se fue a Ibiza a vivir, ¿te acordás? En todo el proceso de Nisman. Sí. Bueno, es amigo mío hace 20 años. Que dio una nota desde España. Escuchá, a la nata. Es muy amigo mío. No tiene nada que ver en esto. Él se lo presentó porque era amigo de Nisman. Según me dijeron Lago Marcino, es de la Fuerza Aérea. Es inorgánico de la Fuerza Aérea. No sé si es verdad. Yo te estoy diciendo todo lo que no se dijo. O a Policía Aeronáutica. O a Policía Aeronáutica. Eso es lo que dice Gambini. Ah, ¿dijo? Me parece que sí. Ah, bueno. Ahora te lo chequé. Entonces, a mí cada vez que Lago Marcino me dice... Yo lo saqué al aire un par de veces y un día dice... Nunca habló conmigo. Mentís. Mentís. Tremendamente mentís. Porque hablaste conmigo tres, cuatro veces. Pero lo que te quiero decir... Yo no me hago el investigador. Para eso está este hombre que es maravilloso investigando. Yo te digo... Y es más... Según dicen... Búscame a Dornis. Arma electromagnética iraní. Ah, sí. Una vez la buscamos. Me mata que le dice a Dornis. Y según dicen, los servicios que mataron a Nisman quedaron adentro del edificio. Lo que me extraña es que este servicio que me trajo el informe y se lo llevó, que decía confidencial... No. Informe de Estado. Este servicio me dijo... Andá por Milán y no vayas por... Léete la nota de Pañi de hoy. Bueno. Léetela. La voy a leer. ¿Qué dice? A ver. ¿De hoy o de ayer? La de hoy. Ah, la de hoy. La de ayer de... Es un arma... A ver, escuchen esto. Es una... ¿Podés escuchar esto? ¡Ey! Sí, sí. La definición de la nación es una ametralladora inteligente iraní controlada por satélite que la utilizan para matar a... no dice figuras, pero bueno, personas relevantes de... Dios santo. Hay otra, pero hay un arma de mano. Hay una pistola... Sí, esta es de mano, ¿eh? Ah, de mano. Sí, sí, es de mano. ¿Cómo la controlan así? No sé nada de eso. Ahí no llegué. Pero que investiguen porque Nisman no se mató. Bueno, gendarmería se dijo que no. Nisman lo mataron y le pegaron mal con una 22 y nadie se mata con dos tiros. Entonces sufrió ocho horas. Que investiguen, que investiguen y que investiguen. Y te digo algo más. La revista Noticias del kiosco de Perú y la vía en Acasuso, que fue a la casa de Arroyo Salgado, nunca salió con el punto en la frente. Ah, ¿te acordás de eso? ¿Y quién tiró eso? No sé. Invertí que entró... ¿Te acordás de eso? Qué tenebroso todo, santo Dios. ¿Eh? Fein. La sinvergüenza de Fein, que entró pisoteando todas las pruebas. Que en 24 horas, cuando una persona se suicida, tiene que quedar en la morgue por lo menos dos años hasta que se termina la investigación. Acá, limpiaron todo, toquetearon todo, comieron pizza, orinaron el inodoro, hicieron un desastre. Bueno. El periodista que lo publicó está afuera. El periodista que lo publicó está afuera y según dicen, publicaron algo del periodista, este que está todavía en el cargo. Bueno, ayer había una versión de que el Cono Rodríguez, en aquella época, intenta mandar una orden para que publiquen datos sobre Pacher, que teóricamente a Pacher lo amenazan y le agrega datos de salida del país y se equivoca y no lo hace por mensaje privado, sino que lo hace público y ahí queda en evidencia de que estaba operando esa cuestión porque Pacher se fue amenazado. Que investiguen a este... El amor reaniman a Milani, que investiguen a Fein. Mirá, la nota de Pañi, para los que nos escuchan, se llama Un agravio a la democracia del submundo de la política. Por favor, léela, Babi. Bueno. Porque tiene cosas que vos acabás de nombrar. Yo te la voy a mandar ahora. Bueno, ¿sabés qué? ¿Estás suscripto a La Nación o no? Yo no la he hecho a Carbonell, que la tenía que echar por incompetencia periodística, porque era testigo mío hace siete años que hicimos todo esto con ella. Menos mal. No, menos mal que yo te cuido que no te pase nada. Sos su cómplice, nena. Mi amiga, mi compañera Carbonell. Y Adornis es mi cómplice. Que la amo a Carbonell. Sabe muy bien que lo dije en radio. Es más... Sí, estaba yo. Lo conté en radio y me cagaron atropada. ¿Cómo que amás a otra también? Que no soy yo. Yo amo todo. Yo doy para todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy el típico padrillo. Soy el padrillo radical. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta...? Soy un padrillo de la política. Estos cuernos seriales. ¿Qué son? Viste que no es todo lo que conté está saliendo hace siete años. Ahí te la mandé. Hay que esperar a veces, ¿viste? Pero sale. No, pero lo que yo quiero que esto de las escuchas se lleve hasta el final de los finales. Que se encuentre... Porque, ¿sabés qué, Cristina? Tenemos la puntita, puntita. Hay mucho atrás. Muchas muertes. Muchas desapariciones. Investiguen bien. Es más, esto que me entero ayer, que me cuenta uno, dice, vos querías hacer cagar a uno, sabías a qué hora salías de tal lado, a qué hora entraba. Lo querías hacer. Cuando decía, mirá, ellos me escuchaban a mí. Yo hablaba con vos. Y vos me decías, che, Bobby, estoy preocupada, tengo que ir a buscar un millón de pesos al banco show. Voy a ir mañana a las tres de la tarde, tengo miedo que me afane. Te afanaban. Ellos escuchaban y le vendían la información a los chorros. Así con la droga, así con todo. Por eso estos pibes tienen que estar presos ya. No sé cómo todavía están en cargos públicos. La verdad que no sé. Es muy impresionante que no hayan dicho nada sobre el tema en el gobierno. Nada. No, la oposición tiene que moverse más. El Cono Rodríguez es la mano derecha de Máximo Kirchner en temas de medios. Esto no es un pichi, ¿me entendés? Bueno, que busquen financiamiento de Venezuela, de Rusia, de Irán, que busquen los países que financian las operaciones de inteligencia a esta operación. Todo esto está financiado de afuera, que los busquen. Dentro de un año, si yo estoy vivo, me van a decir, tenías razón, ya lo dijo el periodista también de Clarín, me dice que está la sospecha de esos países. Sí. Los servicios de inteligencia de Venezuela están laburando a fula. No, y otra fuente, una fuente calificada que a mí me lo dijo que la voy a proteger, pero es una fuente muy calificada que me lo dijo. Según Rossi, el avión que bajó con venezolanos e iraníes estaban practicando cómo volar sobre nosotros. Venían 14, quedaban 12, ¿dónde estaban? Perdón, sumo y sigo una más. Muere un tipo relacionado a la FARC en la 9 de julio de un infarto, que lo querían hacer pasar como un militante. Y el intento de atentado ahora en Brasil a lugares, a sitios de la comunidad. El tipo tenía un tiro en la cabeza de otra batalla. era un servicio de la FARC. Muere de pedo en la 9 de julio, enseguida lo taparon diciendo que era periodista. No, era un servicio de la FARC infiltrado en la Argentina. Chao. Tremendo. Chao. Reco. Parole, parole,